¿Qué es el desfile de carruajes? En la plaza departamental, en todas las calles aledañas a nuestra plaza, es donde se realiza el desfile, como todos los años, en este marco de la vigésimo primer fiesta de la tradición, en este marco de la 61 edición, se espera contar con un nuevo concurso, un nuevo concurso que tiene las siguientes bases, tenemos dos categorías este año, para poder diferenciar, una que son estampas y otra que es carruajes animados. Estampas que tienen que ver con la construcción realizada sobre un carro, transportado, móvil, en la cual se van a utilizar diferentes materiales, objetos inertes, y que a la visual del espectador y del jurado constituye una imagen, una fotografía, la cual va a ser entendida o interpretada a través de las glosas que van a ser leídas, esa herida durante el paso del carro. Y una segunda categoría es carruaje en sí mismo, que tiene que ver no solo con el montaje arriba del carro, en cuestiones materiales, sino también esta actuación humana que se genera, no solo arriba del carro, sino también en sus aledaños, contando aquella historia, o aquel hito histórico, cultural, tradicional de nuestro pueblo, justamente en concordancia y en coherencia con las glosas que presenta la institución en la cual participa. La diferencia entre ambos justamente es que la estampa es una imagen a la visual, inerte, mientras que el carruaje tiene la participación humana y la animación en movimiento arriba del mismo, no solo de sus objetos, sino también de personas, y que a su vez justamente genera este recuento histórico que se busca presentarle al jurado. También, bueno, las bases, la temática es justamente nuestras tradiciones y nuestra cultura jachallera, ¿sí? Estamos dentro del marco de nuestra fiesta nacional de la tradición, entonces poder revalorizar y poder conmemorar cada una de las historias que tiene nuestro pueblo, nos parece de gran envergadura poder hacerlo a través de este carruaje y poder mostrarlo esa noche. Hace varios años que, bueno, no se ha podido realizar por cuestiones de pandemia y de el desfile de carruaje, el último fue en el año 2019, así que estamos con una gran expectativa para que este año se pueda dar. Hay un reglamento, como les expresaba, que se ha manifestado y se ha aprobado para que pueda ser retirado a partir del día de mañana, ¿sí? Por la dirección de turismo va a estar a disposición el reglamento y las fichas de inscripción. Queremos aclararles que todos los que participen tienen un subsidio de 30.000 pesos para los gastos que pueda llegar a ocasionar justamente en materiales, en la realización y en la construcción de estos carros. Y asimismo, bueno, los premios tenemos para las dos categorías, primero y segundo y tercer premio. Primer premio de 200.000 pesos, segundo premio de 100.000 pesos y un tercer premio de 50.000 pesos. En el reglamento se van a especificar las características al momento de construir el carruaje que tienen que tener los futuros postulantes, donde se van a tener en cuenta, donde sale especificado el tema de medidas, el tipo de materiales que se puede llegar a utilizar, cuáles son los recursos en cuanto a sonido, lo lumínico, recursos gráficos que ellos van a poder basarse en eso. También está especificado los criterios de evaluación, como decía Cintia, que va a tener el jurado, donde se van a evaluar cuestiones de diseño, de estructura, bueno, los mismos materiales que ha utilizado cada posturante, la distribución espacial en sí, todo lo que implica la estética, la puesta en escena, al momento en la parte de lo que es los carruajes, como ella ha marcado la diferencia entre estampas y escena, perdón, estampas y carruajes, son los criterios que va a tener el jurado para evaluar. Ahí en el reglamento está especificado todos los materiales, las dimensiones y demás. Personas físicas o jurídicas, tengan personas jurídicas o no, es libre para todas las instituciones. La idea es que toda la comunidad, todo el pueblo de Hacha pueda participar en nuestra fiesta, así que no hay ningún impedimento para su participación. Lo que sí, bueno, una vez encripto, una vez cerrada la inscripción, que es desde el día de mañana, desde el 5 hasta el lunes 17 inclusive, en horario de mañana de 9 a 13 horas y en horario de tarde de 17 a 20 en la dirección de turismo, una vez que finaliza la inscripción se va a hacer entrega de este subsidio de 30.000 pesos, el cual va a tener que ser rendido, obviamente con las respectivas facturas, por esa persona física o esa persona jurídica institucional. Porque va a tener que tener una factura. Exacto, va a tener que hacer la rendición para poder adjuntar después al expediente por una cuestión administrativa y nosotros después también tienen que presentar la glosa, la glosa que va a ser presentada hasta el día viernes 20 horas, el viernes 4 de noviembre. Recordemos que la fiesta es el día sábado 5 acá en Plaza Departamental. También, bueno, al momento de la inscripción deben presentar un pequeño boceto, un pequeño dibujo de cuál es la idea que se tiene para representar a través del carro. ¡Gracias!